Nos encontramos con Cristel Medina. Tú eres hija de la señora a la que le ha caído un palo, ¿no? De esta de la construcción. ¡Joder! Este palo se ha caído a la señora. Mi mamá se acercó a la oficina. Aquí es un palo, como miren, porque después lo van a esconder. ¿Ya? Este palo le ha caído. ¿En dónde le ha caído? En todo el pecho, entonces queda retrocedido. Entonces mi mamá ha ido a la oficina para que la atiendan. Pero ¿a dónde la señora la ha traído hasta acá? Y se tiraban la pelota entre ambos. Y nunca ha venido ni siquiera él. El encargado de obra, nada. He tenido que llamar a la comisaría de José Luis para que venga y la lleven en un patrullero. Y hace un rato ha aparecido un señor que se llama Víctor, encargado de obra. De que donde ha agarrado y me ha dicho que si trae la prensa, que ya es otra cosa que lo que quiero hacer. Y que esto es propiedad privada y que no debo traer a la prensa. Yo lo sé, lo que me indigna es la eficacia que tiene la agencia. Ese es el palo. Que le ha caído a la señora. Y la gente se acerca bien y se acerca a los encargados a decir. Y es más, si usted fue por dentro, ni siquiera hay personas que tienen su casco de seguridad, sus implementos de seguridad, ni guantes. ¿Y qué afección, qué es lo que tiene tu mami? Le caí, todo su pecho está rojo y arañado de lo que le ha caído el palo. Entonces ustedes como saben, no saben la consecuencia que puede caer un golpe en todo el pecho. ¿Qué le puede pasar porque es en el centro? Gracias.